¡Jao! Carapálida. ¿Qué vamos a jugar esta tarde? Algo de las longitudes. Cosa del futuro, ¿no? Sí. Vamos allá. ¿Qué significa esto, carapálida? Ya. Carapálida, ¿qué significa esto? Significa expectativa. ¿Y esto? ¿Qué significa? Es... Exacto. Exacto. ¿Y esto? Diferencia. Pues venga, vamos a empezar con la expectativa. Tú empezar. Yo digo... Once. Cara opaca. Decir... Dieciocho. Uy, a mí se me cae la pluma. Sentir. Vamos a hallar el exactor. Yo poner... Mi pieza... De dieciocho. Y tú poner... Mi pieza. Tu pieza de once. Ya la tengo ahí. Pues entonces poner... Exactor. Exacto. Sería... Si le pones uno más aquí... Sería... Así. Le quitas. Doce. Este... Y le pones este. Sería... Doce. Doce. Exacto. Doce. Y ahora tú te pones. Y doce. Ahora... Diferencia. Diferencia. Que a mí... Yo creo que esta piezacito... Estaría bien aquí. Esta es una pieza... ¿De qué número, Hugo? Del seis. Del seis. Pues aquí... Menos seis. Así que... ¿Quién ganar? Yo. Y me pondría aquí. Yo menos seis. Tú uno. Diferencia.